Aquí estamos en el canal de Panamá, vea, el canal, aquí estamos con un grupo de personas, con una fila colombiana, ¿qué le parece el canal? Somos de Puerto Viejo, aquí estamos con una gente de Puerto Viejo, vea, amigo de gimnasio, ella es la que hace bailoterapia allá, aquí estamos conociendo el canal, saludos por favor, canal 30, de Puerto Viejo, tiene que ir a visitar al presidente Bucarán, si no, Delgado Guillén, ella es Poyi, se va, se va, se va, se va, podemos ver, frente a nosotros, en la línea orente, línea lejana, que es de granos, transportador de granos, que realiza su ingreso en este momento. Todo bien compañerito, tiene que ir a andar el presidente Bucarán, ya saben, visitarlos. Bueno, Juan de Lumex, ¿y qué tal le parece, Juan de Lumex? Excelente. Y como podemos observar, ha sido asistido por el carro, como tú lo haces. Muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Sí, muy bonito. ¿Y qué es la gimnasia? Hola señora, gobierno. ¿Qué sabe? Oye, ¿a qué gimnasio vas allá en Puerto Viejo? Al tenis club, donde usted va. Sí, un saludo para todos. Saludos, saludos, para mi Puerto Viejo querido. Gracias. Fabricio y Benicetti, quería que le entrevistara a Luis. Ya, aquí tenemos a tu amigo. Un saludo para Ecuador, un saludo para Ecuador. Un saludo para Ecuador. Salud, salud. Para Ecuador. Ecuador. Muy bonito, Ecuador. Estamos aquí para... Estar con la auto-line. Estamos muy impresionados como estamos. Gracias. Un saludo para Ecuador. No vamos a abrir. Ok, lower front. Ok, aquí estamos en el canal de Panamá. Drive-Wall Carrier, Green Carrier. The Drive-Wall Carrier, which is moving into the lowest seat. As we can see, it's being assisted by the electric power of Yungakamotis. La agricultora se licita a sus mudas, como también se le consume. Para toda la gente guapa de Ecuador. Se encarga de guiar el barco. La gente guapa de Ecuador. Al tenerlo en el centro, hay en la auto-line. Estoy con mi negro. Estoy con mi negro. Las agricultoras evitan el barco volver a las paredes o burros laterales. ¿Cuál es la palabra? Mientras el grupo se impulsa básicamente por su propio motor. ¿Cuál es la buena palabra en italiano? The electric young companies or meals, as we can see, are in charge of a routine chance in the middle of the change. A buen... ... Gracias.